Para introducir la siguiente píldora titulada Diseño con nombre de mujer, es necesario situarnos dentro del contexto histórico, con relación al lugar que ocupa la mujer en la historia del diseño. Para ello comentaremos algunas reflexiones que realiza en su trabajo la doctora Alicia Menéndez acerca de este asunto. Desde finales del siglo XVIII, industria y diseño se han relacionado y esta unión se hizo mucho más amplia y estable a finales del siglo XIX. En ese instante los cambios que traen consigo la prosperidad de la industria afectan al ámbito socioeconómico, tecnológico y cultural. Por esta razón resulta relevante situar el papel de la mujer en este contexto histórico, porque aclara algunas de las personalidades femeninas más importantes en el mundo del diseño. En este punto las principales características que determinan el carácter de la mujer son una mujer fuerte, motor de sociedad. La guerra había puesto a prueba su resistencia y su poder de adaptación a todo tipo de circunstancias, entre ellas a la de asumir el papel masculino en el hogar y fuera de él, cuando la sociedad, por necesidad de mano de obra, le demandó que saliera de casa y que irrumpiera en la esfera pública, a cambio de un salario con el que sustentara a la familia. Nueva productora. La mujer se introdujo de manera generalizada dentro de la cadena de producción y por consiguiente de la industria. Una mujer moderna, pues su irrupción en el mundo laboral durante la primera guerra mundial le sirvió para experimentar lo que significaba la independencia económica y lo libre que podía llegar a sentirse haciendo uso de ella. Los estereotipos habían llegado a tambalearse y confundirse durante el periodo bélico. La primera irrupción de la mujer en el mundo del diseño se produce a través del concepto de decorador. Pese a que esta profesión estuvo ocupada por el hombre, a la mujer fue reservada una parte en la que, de forma increíble, cosechó grandes éxitos. La decoración otorgó el reconocimiento a Elsie de Wolfe o Edith Wharton, entre otras. La fama les llegó de repente, aun teniendo como competidores, a prestigiosos arquitectos con un gran conocimiento artístico. La mayoría de los estudios sobre la historia de la decoración de interiores hablan de Elsie de Wolfe como la primera decoradora profesional de Estados Unidos. De Wolfe triunfó en su profesión porque supo introducirse, derrochando glamour y buen gusto. En la clase social más acomodada a la que pertenecían las mujeres de las familias más adineradas de Nueva York. Su éxito con el sector femenino le reportó numerosos encargos, demostrando que, aunque el cliente era el hombre y cabeza de familia, disfrutaba de cierta libertad y sensación de mujer moderna a la hora de dirigir desde la sombra los trabajos de decoración. Escritora, diseñadora y paisajista estadounidense, Edith Wharton es otra de las grandes pioneras de la decoración de interiores y la responsable, según los y las especialistas, de que la profesión de decorador ganara en prestigio social. Edith Wharton demostró una temprana afición por la decoración y el diseño de jardines. Estas primeras decoradoras desbancaron a los carpinteros y tallistas, anticuarios y almonedas e incluso a tapiceros y albañiles, encargados hasta mediados del siglo XIX de aconsejar a los propietarios en el empeño de hornar y renovar sus casas. La mujer tuvo la oportunidad de demostrar en ella su conocimiento ancestral del espacio doméstico como decoradora, actividad fronteriza entre la esfera de lo público y lo privado. Fue la decoradora la que se aprovechó de la ventaja económica que suponía cobrar por su trabajo, lo cual le reportó independencia y libertad. Nombramos alguna de las personalidades más relevantes, aunque este grupo de pioneras está formado por muchas diseñadoras. Wheller convirtió las artes decorativas en un negocio dominado por mujeres, las cuales pusieron a la venta piezas de cerámica, porcelana, trabajos en vidrio, bordados, papeles, encajes, etcétera, que nunca antes habían salido del ámbito doméstico. El empeño de Wheller fue mostrar esos trabajos al público y además, con carácter venal, para que estas mujeres pudieran ganarse, la vida sin depender de ningún hombre. La profesionalización de la figura de la decoradora fue un primer paso fundamental para la aceptación de la mujer diseñadora. Otro ejemplo de pioneras son Lily Rage y Charlotte Perriand. Esta última, diseñadora francesa, genera trabajos que podrían haber estado influenciados por el art deco de los años 20 y 30. Su caso será particularmente significativo, pues su estancia en 1940 en Japón aportarán a sus diseños un estilo experimentado, ya que en los años 30 mezclaba el acero tubular con la madera rústica y materiales exóticos que encontró en Asia, como por ejemplo las pieles naturales, el bambú y el ratán. Fini Boeri representa a una minoría de mujeres proyectistas de su generación, donde destacó como diseñadora de mobiliario. Fue además consumidora de diseño y educadora en esa misma disciplina, pues formó parte del claustro académico del Politécnico, transmitiendo a generaciones de estudiantes su punto de vista de mujer diseñadora. El desarrollo de la profesión de diseñadora en España es un fenómeno reciente. Las primeras profesionales en este campo comenzaron a aparecer en escena de forma más clara en los años 80 del siglo pasado. Debido al despertar tardío del diseño industrial español, la figura del arquitecto no apareció en España hasta finales de los años 50, encarnada por apenas una decena de diseñadores pioneros de género masculino. Los arquitectos diseñadores Anthony Moragas o Rafael Marquina, por ejemplo. El lugar que correspondía a la mujer pertenecía al ámbito de lo privado, es decir, al espacio doméstico. Todo lo que supusiera su salida de la casa familiar no estaba aceptado socialmente, pues las prioridades de la mujer debían ser las de convertirse en buenas esposas y madres, anulando a priori cualquier iniciativa concerniente a lo público. No obstante, siempre hay excepciones. Beth Galí y Gemma Bernal fueron dos de ellas. Desde la Escuela Eina de Barcelona, con sólo 16 años, Galí cosechó uno de sus primeros reconocimientos como diseñadora, con una serie de muebles modulares a base de cubos de plástico, que le valieron su primer premio Delta en 1966. Por su parte, Gemma Bernal se ha convertido en una diseñadora industrial de prestigio, gracias a sus innumerables trabajos que tienen que ver con el hogar, muebles y venaje, la alta gastronomía, el mobiliario urbano y la iluminación, a los que suma sus diseños de parques infantiles. Entre los destinatarios de sus trabajos se encuentran firmas españolas e internacionales. En España, el proyectista ha estado siempre arropado por el equipo de un estudio o por el Departamento de Desarrollo de Producto de las Manufacturas. Esa forma de trabajar relegó al anomnimato, a gran parte de los diseñadores y sobre todo a las diseñadoras del país. Urquiola se adentra en un universo masculino de relaciones con la industria, con las técnicas, las nuevas tecnologías, la ecología, los materiales y en un mundo de relaciones con clientes a nivel internacional. Con una consolidada formación técnica desde la apertura de su estudio en 2001, no ha dejado de recibir diferentes reconocimientos que afectan de igual manera a su carrera profesional, a sus diseños de producto y a sus proyectos de arquitectura de interiores. Cada vez existe más difusión desde diversos campos tratando directamente del empoderamiento de la mujer y que existe preocupación al rescatar a las olvidadas. Pintoras, escultoras, diseñadoras, arquitectas, científicas están siendo rescatadas para la historia, en mayor medida por investigadoras que, juntas, están consiguiendo que este asunto se trate públicamente y sea una nueva fuente de entendimiento y, por consiguiente, una nueva línea de indagación sobre la que merezca la pena profundizar.